muy buena gente de saludos como estamos bienvenidos a un vídeo nuevo esta vez estoy acá gente para darles algunas noticias bueno este vídeo no es más que para invitarles a una pequeña eventualidad que voy a tener el día domingo donde voy a estar realizando un streaming el día domingo a las 7 de la noche hora de perú y hora de panamá ok la eventualidad sería la siguiente como ustedes pueden dar cuenta ya estoy en nivel 199 ya estoy rumbo a subir a nivel 200 y pues no es más que para decirles que después en este streaming que voy a estar realizando voy a estar haciendo algunas cositas vamos a tener un canal de disc por el canal de disco era abierto para el que se quiera unir conversar durante el streaming vamos a estar respondiendo haciendo pues preguntas respuestas respondiendo a las dudas que tengan las personas sobre el juego vamos a estar haciendo chauz root eivis vamos a estar haciendo batalla de gremios vamos a estar vermos si sorteamos también algunos mesos vamos a estar indagando en el menú de la v matrix y haciendo los jueces nivel 200 también vamos a craftear negro y vamos a tener una nueva foto de portada para el canal que va a ser en este mismo lugar a las personas que se quieran unir a dicha foto solamente tienen que estar en este mismo lugar donde yo estoy que será castillo de magnus pues ya le enseñó ahorita mismo la ubicación y a todos los que se unan que quieran salir de la foto pues van a estar en la nueva portada de la foto de la portada del canal entonces para poder acceder a esto lamenta es una piedra de teletransportación preferiblemente para que no te demores tanto y sería de la siguiente manera buscamos entonces las piedras y nos ubicamos exactamente aquí no sé para poder acá buscamos el planeta acá donde dice taran castle y nos ubicamos aquí no aquí mismo donde está el icono anaranjado y listo sería todo esto sería pues como les dije el domingo 7 de la noche a los todos los que quieran asistir así que bueno gente eso no solamente hacia el vídeo pues para invitarlos a los que quieran estar por allá y pues para que puedan asistir al streaming ya que tengo el reto de no hacer es debido a que me estuviera organizando así que bueno les espero por la gente y bueno cualquier consulta que tengan a la orden y no se preocupe por el tema del grupo de whatsapp que me han estado preguntando ya pronto lo voy a estar habilitando así que pues los espero por la gente nos vemos en la próxima saludos